¡Queremos trabajo! ¡Queremos trabajo! ¡Queremos trabajo! Los transportistas pararon sus camiones frente al centro de acopio del grupo Ramos en señal de protesta e indignados. Expresaron que tienen más de tres años pidiendo trabajo a la empresa y la misma ha hecho caso omiso a sus reclamos. Si nosotros estamos en el ánimo, aquí lo que hay es una cuarta parte del sindicato, pero si traemos los 300 miembros, más las comunidades que nos apoyan, llámese la iglesia, la junta de vecinos y todas las instituciones vivas de nuestro municipio nos van a apoyar. Compramos unos camiones, los cuales ya nos exigieron a comprar hace un año y algo, y esos camiones están parados. Nosotros aquí con los pocos recursos que percibimos, le damos la Cruz Roja, le damos a los bomberos, le damos la Defensa Civil, le damos rehabilitación a todo enfermo que se encuentre. Los camioneros dijeron que no es justo que la compañía busque apoyo de otra demarcación cuando el sindicato tiene camiones en buenas condiciones y el personal humano adecuado. Porque esta persona, en vez de venir y traer ingresos a la comunidad, que lo traemos nosotros porque lo creamos cuando damos el transporte. Nosotros, por ejemplo, un camión tiene un chofer, tiene un ayudante, pero ese ayudante tiene una familia, ese chofer tiene una familia, el dueño tiene una familia, los mecánicos tienen familia y todo eso nosotros lo dejamos en nuestra comunidad. Ellos, en vez de usarnos a nosotros, trajeron un transportista de fuera. Miguel Martínez, Informativo, Estelantillas.